¿Usted quién es? Yo soy Francisco Pascasio Moreno No me diga que anda perdido, es justo usted Ineducación Dinero, una mujer ¿Qué hace acá? Naya Wilfín Moreno Femme Huillá ¿Padrino a Michi? Son los hijos de puta que no se moscaron ¿Cuándo tú me puedes ayudar? E imita ¡Vamos, regálico! Disculpe que insista Moreno ¿Pero cómo saben quiénes se merecen esas tierras? ¡Venga, ayuda, hombre! ¡No hay tiempo! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!